Yeah, yeah, ey, yeah, ey, ey, ey Cien millones ando a verte en un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los giras como están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío Eh, 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 siempre con un piquete nuevo Y el de ellos vencíos Ya no es Simón el que dice, ahora soy yo El que digo, tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de tres en tres como si yo fuera los míos Merema Monti y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica, tú no puedes cachar Concentrada siendo ti que me metí y se te adherar ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar ¿Quién es el número uno? ¿Dr.hare U 모� 우와, con el número uno bottoms? Mi crimes de todo sonido ¿Alto zanco soy yo? ¡No!